Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de la pereza Venía frente a ella, aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego, en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó, tiene el reloj, eran casi las diez Ella escuchó sus pasos, subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar, él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos, acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría animado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá despertado su espalda? El de acá la rompe, el amor de su vida Se durmió allá en el sillón, y el reloj marcó las tres Y el de acá lo recién va, el amor de su vida Soñando con el amor y él se apareció a las pies Y él le estaba robando el amor de su vida Y él le estaba robando el amor de su vida Y él le cuidará su sueño, y él endulzará su vida Y él le estaba ofreciendo el amor de su vida Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias Y él le estaba robando el amor de su vida